Mariana Hace la diferencia Este comercial es solo para adultos Ginger and Siglars Elegante Dorado Sofisticado Sabor suave para gustos Experten Ginger and Siglars Un refresco solo para adultos Más o menos Tú no tienes que ser cardióloga como yo Para cuidar el corazón de tu familia Basta que sepas cuál es el aceite Que más cuida tu corazón Capullo Capullo tiene menos de la mitad de grasas saturadas Que el aceite de maíz Estas grasas contribuyen a bloquear tus arterias Lo que puede dañar tu corazón Confía en Capullo El aceite más saludable Como doctora y como mamá La receta es Capullo Desde siempre Capullo cuida tu corazón Sensodini es la pasta para dientes Sensibles Escuchaste Dije sensible Sensodini tiene una doble acción En las encías retraídas Alivia el dolor Mientras el flúor protege el esmalte diariamente Lo repito Sensodini La experta en dientes sensibles El bienestar de mi familia es lo más importante Por eso uso el mejor casa y jardín El de Ray Mata a todo insecto Su aroma mejorado es más agradable Y es seguro para mi familia Ray Casa y Jardín Mata a todo insecto Protege a mi familia Faltan dos días Para el final De María la del Barrio Usted no se me hace Sonido de arbol